Tema 2, análisis y redacción de textos, que es un tema del cual ya hemos venido platicando a través de la lectura de Sánchez Noriega, a través de los ejercicios que ustedes han estado realizando, el ejercicio de buscar diferentes tipos de lecturas de Viridiana y pues vamos a hablar de eso, de la existencia de cuatro tipos de textos, unos que son análisis de cuestiones temáticas o estilísticas concentradas en unidades de significado pequeñas o acotadas como es el análisis de las escenas, el análisis de las películas completas, los textos de investigación y las reseñas populares. Esto parte de una introducción que como ustedes bien saben, pues para el acceso al conocimiento de lo que está en cartelera o de lo que se ha realizado cinematográficamente, pues nosotros, los cinéfilos, los aficionados al cine, así como los investigadores y los académicos, tenemos que ir buscando en una amplia gama de variedad de repositorios y de recursos, ¿no? Existen cientos de blogs en internet, existen revistas digitales y revistas impresas, existen páginas de internet específicas para informarse de cine, existen las reseñas que vienen en periódicos o en revistas, existen miles de recursos, recursos audiovisuales también cada vez son más comunes, ¿no? Empezaron siendo material adicional de los DVDs y de los Blu-rays y ahora pues uno se mete a YouTube, se mete a Vimeo y tiene cantidad impresionante de recursos como entrevistas con el director, making of, entrevista con los actores, ¿no? Entonces, esto es una oportunidad bien grande que tenemos para irnos posicionando, irnos ubicando dentro de este gran abanico de posibilidades. ¿Qué queremos? ¿Ser dentro del medio del análisis? ¿El objetivo es un objetivo académico o el objetivo es más bien algo social o algo, digamos, de difusión o de divulgación? Si estamos en un entorno académico tenemos que tener claro cuáles son las especificidades del entorno académico. El entorno académico se preocupa, por ejemplo, de entender cuál es la importancia social del medio cinematográfico, qué implicaciones tiene, qué impacto tiene en la sociedad, la transmisión de mensajes, significados, ideologías, ¿no? Muchos han estudiado acerca del cine y la propaganda o de el cine como herramienta para la diversidad o la tolerancia o el respeto, ¿no? Los colectivos de minorías, ¿no? El reconocimiento a la comunidad LGTB, ¿no? Gracias en parte también a una mayor representatividad dentro del cine. Todo eso es parte de la importancia social que tiene el cine y que es una preocupación académica. Por otro lado, apreciar el potencial artístico que tiene el medio cinematográfico, ¿no? La búsqueda de quiénes son los principales referentes en la utilización artística del cine, ¿no? Quienes son los que presentan unas películas con un mejor manejo de la fotografía, de la iluminación, del color, de la música, del ritmo, del montaje, ¿no? Todo eso, el medio académico, pues también se preocupa por ello, ¿no? Apreciar la diversidad de formas, lo vimos en la clase anterior. El cine no solo tiene forma narrativa, el cine puede ser también un cine experimental, un cine de vanguardia, un cine de documental, un cine de no ficción. Todo eso tiene que ver con el medio académico. Fuera del medio académico, pues hay unas amplias posibilidades también, ¿verdad? Pero que no participan de este medio académico. Entonces, para empezar, independientemente de que ustedes estén o no en el medio académico, una recomendación es que procuren llevar siempre un diario de visionados. Todo aquello que ustedes vean, anótenlo. Anótenlo aunque a veces les dé flojera. Es cuestión de agarrar la costumbre. Ya que agarren la costumbre, lo van a hacer de manera natural y van a ver las ventajas y van a ver los beneficios. Así como hay muchísima gente que lleva un diario de lo que sueña, ¿verdad? Y a partir de que lleva un diario de lo que sueña, pues es capaz de, no sé, ir a terapia o hacer interpretación de sus sueños. Pues hagan lo mismo con las películas, ¿no? Lleven un seguimiento de cuáles son sus experiencias. Antes, durante o después del visionado. ¿Cuáles son las impresiones? Lleven, también recojan información objetiva. ¿Quién hizo la película? ¿En qué año? ¿Quiénes participaban? Los críticos de cine antiguamente, o sea, Ayala Blanco o Emilio García Riera, lo primero que hacían era ir llenando sus fichas y fichas y más fichas y libretas de recoger toda la información que hoy día lo tenemos al alcance de la mano, ¿no? Hoy día nos metemos en internet, en IMDB o en Film Affinity y luego, luego, pues tenemos la ficha técnica de la película, pero antiguamente que no existía esa posibilidad, imagínense lo importante que era llevar un diario. Entonces, aún hoy día creo que no debemos de olvidarnos, ¿no? Que es importante anotarlo. Entonces, lleven ese diario que de verdad les aseguro que les va a cambiar para siempre su relación con el cine y también su relación con la práctica del análisis. Aunque sea una película que vean por entretenimiento, no importa, anoten que la vieron para que así el día de mañana, si se quieren acordar si la han visto o no la han visto, pues ya tengan en dónde buscarla. Es decir, es mejor anotarlo en algo digital, porque en algo digital la búsqueda y el registro y también rescatar la información es mucho más fácil. Hacer búsqueda con control F en un documento ya que se convierte en un documento grande. Si ustedes van llevando este diario a lo largo de muchos años, pues ya va a ser más práctico tenerlo en un documento en la nube para que en cualquier dispositivo lo puedan rescatar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esa es mi primera recomendación. Esto tiene muchos beneficios y poco a poco ustedes se irán dando cuenta de esos beneficios, ¿no? Entonces, una vez que ya van registrando sus experiencias, el siguiente paso en cualquier análisis es ir poco a poco registrando ideas, ¿no? ¿Para qué me sirve esta película? A lo mejor esta película me sirve para hablar del racismo, ¿no? Del racismo en México. O no. O esta película a lo mejor me sirve para hablar del respeto hacia la mujer, ¿no? O la violencia hacia la mujer. O no. O esta película a lo mejor me sirve para si algún día tengo que hablar del cambio climático, ¿no? O de los conflictos medioambientales. No importa, no importa si tú no estás escribiendo algo sobre ese tema, pero vas registrando una amplia variedad de temas relacionados con diferentes películas y el día que tengas que hablar sobre cambio climático, pues ya sabes que en el 2016 has visto un documental o has visto una película que trata sobre eso. Entonces, vas a tu diario y lo encuentras, ¿no? A partir de las ideas que va formulándote o que te van detonando las películas que vas viendo, ¿no? También hay que explicar cuáles son las escenas relevantes, ¿no? Una película que dura entre 90 o 120 minutos, pues no todas las escenas tienen el mismo peso, el mismo valor o la misma importancia. Ya en Viridiana ustedes fueron capaces de reconocer, por ejemplo, la escena de la cena, de la última cena, ¿no? Porque está haciendo la parodia al cuadro de Da Vinci, ¿no? De la última cena de Jesucristo que está en Milán. Entonces, es fácil reconocer, generalmente es fácil reconocer cuando tenemos un ojo entrenado, ¿cuáles son las escenas más importantes? Entonces, anótenla, ¿no? Dentro, debajo de cada título que han visto, pues qué escenas fueron las que más les gustaron, porque ahí es donde está el gusto, está el interés también. Si una escena te gustó, es porque es una escena interesante. ¿Y por qué es interesante? Pues ya a partir de ahí formulas tus ideas, ¿no? Porque a ti te parece interesante. Y también los cambios de los personajes, ¿no? Identificar cuando hay un personaje que cambia, ahí hay un punto de giro importante en la narrativa, en la película, cuando hablamos de cine narrativo. Y luego, ¿cuáles son los conflictos, no? Los conflictos dentro de una película. Una película puede tener más de un conflicto. Explorar cuáles son todos esos conflictos, más allá de lo que dice la sinopsis, ¿no? Porque muchas veces una sinopsis que esté mal preparada nos cuenta, ¿no? Pues es una historia que trata de amor entre dos personas que se conocen y tal. Pero dentro de esa película hay mucha mayor complejidad. La sinopsis es una herramienta descriptiva que construyen los distribuidores de cine para comercializar los DVDs. Entonces, hay distribuidores buenos y distribuidores malos. Hay veces que hay una sinopsis muy mal redactada, que no tiene nada que ver con lo que trata la película. Nosotros, como espectadores, hay veces que tenemos que reconstruir la sinopsis de la película. Entonces, bueno, ¿qué otras maneras hay para construir las ideas, no? Pues fijarnos en la cuestión estilística, ¿no? A medida que se desarrolla la película, hay un componente artístico, como puede ser la música, puede ser la iluminación, puede ser la fotografía o el color, pues que se va desarrollando, que va evolucionando, que se va utilizando de determinada manera. Entonces, fijándonos en esos componentes que tienen que ver con el arte y no con el tema, no con la narrativa, sino con el discurso, también tenemos ahí la posibilidad de ir construyendo puentes de significados, ¿no? ¿No? Explicar cómo una película explora un fenómeno social o cultural particular, creo que ya lo he mencionado. Entonces, a partir de esto, pues vamos a encontrarnos en la literatura o en internet cuatro tipos distintos de textos, ¿no? Por un lado, el que es un texto meramente descriptivo, el que analiza una escena. Vamos a hacer algunos ejercicios. ¿Por qué? Vamos a hablar de componentes de la forma cinematográfica narrativa, principalmente, componentes puntuales, ¿no? Les voy a hablar de la fotografía, de la puesta en escena, de la banda sonora y del montaje. Entonces, el análisis de esos componentes donde mejor se lleva a cabo es a partir del análisis de unidades de significado cortos, ¿no? Entonces, eso es el análisis de una escena, a identificar elementos narrativos o visuales a un nivel muy, muy detallista, muy, muy detallado. Y luego, a partir de muchos análisis de... a partir del análisis de muchas escenas, es posible ir reconstruyendo un análisis más amplio de la película. Este análisis de escena, como les fijo, se trata de describir fundamentalmente y no evaluar. No estamos evaluando, no estamos juzgando el contenido, sino describiéndolo e interpretándolo, digamos. ¿Cómo distinguir qué es cada cosa? Una escena, un plano, una secuencia y una toma. Las películas se van construyendo por bloques, bloques de significados, ¿no? El bloque de significado más, digamos, más grande es la secuencia, ¿no? La secuencia es toda una unidad, una unidad cargada de significado que está conformada por varias escenas, pero todas esas escenas comparten lo mismo, comparten un mismo sentido. Es por cuando, como en la película de Titanic, ¿no? ¿Se acuerdan de la película de Titanic? La parte final del hundimiento, pues, sucede en varios lugares del barco. Cada uno de esos lugares distintos nos presentan a diferentes personajes. Cada uno de esos personajes están haciendo diferentes cosas, pero todos comparten, pues, una misma secuencia, y es que todos se están hundiendo. Por una parte tenemos a Leonardo DiCaprio y su historia de amor, por otra parte tenemos a los músicos del barco, por otra parte está el capitán del barco. La película nos lo va enseñando en diferentes lugares, entonces estamos viendo diferentes escenas, pero de una misma secuencia. ¿Qué es la escena? La escena viene de la teoría del teatro, ¿no? En el teatro sabemos que los actores llevan a cabo su representación sobre un escenario. Entonces, cuando se cambia el escenario y los actores se cambian de vestuario y aparecen otra vez sobre el mismo espacio, pero el espacio está cambiado, decimos que cambió la escena. Pues lo mismo pasa con el cine. En el cine, cuando hay un salto temporal, y aunque sean los mismos actores y estén en el mismo lugar, pero ha pasado un elipsis, ¿no? Y están en otra época, están en otro tiempo, pues ya es una diferente escena. O si los actores están en otro lugar, han cambiado del carro al supermercado o al restaurante, o al aeropuerto, pues están en una diferente escena, ¿no? Cuando hay una modificación del lugar o del tiempo dentro de una narrativa, eso da un cambio de escena. La suma de diferentes escenas es una secuencia con un mismo significado, con una misma posibilidad interpretativa, ¿no? Y el plano, el plano, pues es la unidad gramatical mínima. Es como si estuviéramos hablando de literatura, el plano es la palabra, ¿no? La escena es el párrafo y la secuencia es el capítulo, ¿no? De un libro. El plano es cuando vamos fragmentando las escenas, porque las escenas pueden durar muchos minutos. Se da más fácil filmar. Los directores y también el equipo de producción, pues prefieren que podamos cortar y grabar un primer plano aquí, un plano medio, un plano contra plano, ¿no? Para que los actores también tengan mayor libertad de ir moviéndose, de ir repitiendo las líneas o de ir haciendo sus gestos y su interpretación, repitiéndolas de diferentes maneras para después en el montaje poderlo reconstruir, ¿no? A veces coincide todo. A veces coincide que un plano tiene la duración de una escena y tiene todo el significado de una secuencia. En ese momento estamos hablando de un plano secuencia. Y ya por último, la toma. ¿Qué es la toma? La toma es un concepto técnico. La toma es todo lo que se registra en la cámara desde que el director grita acción y grita corte. El director gritando corte también sale dentro de la toma. O la claqueta, en el momento que damos el claquetazo, cuando el director dice acción, también sale dentro de la toma. Entonces, la toma es con la que trabaja el montador. Y el montador y el director deciden si vale la pena o no vale la pena guardar esa toma. Y ya que deciden que vale la pena, pues entonces tienen que cortar el inicio y el final de la toma para que pueda ser útil para el montaje. Si no, no lo utilizan. El segundo tipo de análisis es el análisis de la película completa, ¿no? Ya que la hemos visto varias veces y que hemos identificado cuáles son las escenas principales y cuáles son las secuencias que conforman la película, entonces podemos interpretar toda la película con alguna idea o con alguna interpretación personal que sirva para ese fin, ¿no? Entonces, vamos poco a poco especificando cuáles son las ideas que nosotros tenemos con relación a la película que nos van a permitir argumentar con lógica y con coherencia nuestra idea de la película, ¿no? Entonces, esto requiere una tesis, una idea, algo que sea muy propio, muy personal y aislar los momentos de la película que puedan permitirnos ilustrar esa tesis, ¿no? Y el tercer texto es el trabajo de investigación. A diferencia de lo anterior, el trabajo de investigación nos obligatoriamente, nos tiene que situar en una conversación académica, en un intercambio de ideas con otros pares, con otros colegas, ¿no? A partir de aquí, el trabajo de investigación busca fuentes, busca referencias, busca artículos, qué otras personas han publicado sobre estas películas y cómo yo puedo aprovechar lo que otros han dicho para posicionarme, a favor o en contra, pero para entrar dentro de esa conversación. Es decir, tengo que citar, tengo que referenciar en un análisis interpretativo de una película completa que yo hago a la manera de ensayo, a lo mejor no es necesario utilizar fuentes, a lo mejor no es imprescindible citar a nadie. Puede ser un ensayo personal de lo que esa película es para mí. Pero si estoy presentándolo a un público académico, ahí sí, ahí sí tengo que pensar en cómo es la manera de la escritura académica, ¿no? O un capítulo de libro, por ejemplo. Tengo que buscar fuentes primarias, fuentes secundarias, tengo que recurrir a revistas científicas, revistas académicas, donde se publican artículos indexados, ¿no? Y trabajar sobre todo también en archivos, ¿no? Pues implica conocer a fondo el objeto de estudio. Implica, por ejemplo, localizar toda la documentación relacionada con la película, pero a la documentación me refiero también a la documentación primaria. Quiero decir, el guión con el que se rodó la película, por ejemplo, o los contratos con los que se utilizaron para las personas que trabajaron en esa película. Las cartas, a lo mejor el director escribió cartas en las cuales habla de la película o las entrevistas que le hacen al director, lo que habla el propio director acerca de su película, ¿no? Todo eso son fuentes primarias útiles para el trabajo de investigación académica, ¿no? La investigación puede partir de eso, de otros estudios que ya han sido publicados y que ustedes a lo mejor deseen actualizar esos estudios o continuarlos o rebatirlos de las fuentes secundarias, de las notas del director, de las notas internas del estudio, ¿no? Los documentos de contrataciones y eso, los materiales de prensa, las correspondencias privadas, ¿no? De hecho, la correspondencia es un material siempre también muy valioso para conocer el punto de vista de directores clásicos, ¿no? Porque cuando ellos daban entrevistas sabían que estaban hablando a la opinión pública, pero cuando estaban escribiendo cartas, ahí sí decían la verdad y a lo mejor nunca imaginaron que esas cartas algún día se iban a publicar y que podían ser interpretadas, ¿no?, académicos. La reseña popular es la crítica de toda la vida, ¿no? Entonces, pues la audiencia de estos textos no es una audiencia académica, es como mis amigos, mis cuates, mi familia, o tal vez estoy dando clases a niños, ¿no? A veces se publican en la web, a veces se publican en periódicos, en revistas, en blogs, ¿no? Normalmente la reseña es la que va a buscar evaluar la película, si es buena o si es mala, si es divertida o es aburrida, ¿no? Es decir, ayuda a otros espectadores a tomar una decisión sobre si vale la pena ver o no ver la película, ¿no? Y, bueno, una buena reseña pues tiene que tomar en cuenta cuáles son sus criterios para dar las evaluaciones con las que trabaja, ¿no? Si no, pues están tomándonos el pelo. Si simplemente la película, dicen que la película es mala, pero no te explican por qué es mala, entonces pues no sigan viendo a ese crítico.